Metiéndonos también un poco a cómo presentamos la información aquí para que sea útil para ustedes, se pueden meter a ver la explicación de cada uno de estos de producción, matchup, volumen, X-Factor, goleo, defensiva y disciplina, para que lo tomen en consideración al hacer sus decisiones. El goleo, por ejemplo, es muy básico. Es cuántos goles meten por partido, básicamente. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, que Inglaterra... Ah, bueno, también nada más para explicarles. Está por bloques. Es del 1 al 5. Entonces, el 1 es lo peor. Es los que casi no meten goles, es los que tienen muy mala disciplina, es los que el volumen de juego es muy poco, realmente no tienen posesión de pelota. O sea, todo eso, los del grupo 1 son los que fallan mucho en ese aspecto. Los del 5 son los mejores en cada uno de esos aspectos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el X-Factor. El X-Factor es el valor de la plantilla según Transfer Market. Hacemos la suma de todos los jugadores de la plantilla que componen a esta selección y decimos que valen 5 si están dentro de los primeros, no sé, 6 equipos de más valor. Aquí, por ejemplo, podemos ver en este juego que Inglaterra está dentro de ese. De hecho, la selección inglesa es la que tiene más valor de todas. Y vemos que la selección de Irán está en un 2. De hecho, la selección de Irán, de las clasificadas de Asia, es la que mejor valor tiene de su plantilla. Si te metes a los de Arabia, pues todos juegan en la liga local, en el Al-Hilal y en equipos similares. Entonces, pero los de Irán sí tienen uno que otro que juegan. Hay uno que juegan al Dini Mosagreb, hay otro que juegan a segunda de Portugal. O sea, también puedes encontrar algún otro que sí le agrega algo de valor. Pero bueno, este juego, como dice desde arriba el ranking, abajito del escudo de Inglaterra, vemos que Inglaterra es la número 6, vemos que abajito del escudo de Irán es la número 29. Pues básicamente está bastante claro, debe de ganar Inglaterra y pronostico un 3-0.